Salve pues bajo la cama de Salar Pimbs Al estilo de los parientes y sus parientes Le enviamos tu carrito que se llama Checo Ah no pues dices así Pasado, presente y futuro Aluno, maestro y patrón El Checo luego aprendió Por eso es un gran señor Jefe de una grande plaza Al norte tiene su control Él tiene un gran lugar En la mesa del cartel Su silla está asegurada Mexicali lo gobierna él Es un gran caballero El miedo, díganle qué es Ahí se encuentra el linaje De aquella mesa redonda El rey Ismael Zambada Lo quiere al lado de él Es de sus grandes jiletes Siempre fiel para el cartel El seis número de suerte Esa también es mi clave Teléfonos y radios El seis en Checo adelante Para el negocio y las armas Trato y limpio pa' delante Seguro confiado me siento El trabajo que yo hago Pues a mi jefe Zambada Su gran apoyo me ha dado También mi compadre Once Del Joaquín también ha dado El seis número de suerte Esa también es mi clave Teléfonos y radios El seis en Checo adelante Para el negocio y las armas Trato y limpio pa' delante ¡Vamos! ¡Viva!